TOLUCA, MÉXICO, EN EL ESTADO DE MÉXICO Apenas 403.000 ciudadanos pagan el impuesto de tenencia de vehículos de un padrón de 7.190.000 propietarios de vehículos, y la recaudación es de 1.500 millones, mientras de refrendo las autoridades reciben más de 2.000 millones de pesos. El diputado de Morena, Nazario Gutiérrez advierte que no dejarán de insistir en que se elimine el impuesto de tenencia, pues es una demanda ciudadana, ya que la gente se siente esclavizada a pagar ese impuesto, pese a que ya se derogó en 21 estados del país. Sin embargo, se mantendría el pago de refrendo, por el cual las autoridades mexiquenses reciben más de 2.000 millones de pesos. Local en la entidad mexiquense Cada año el gobierno mexiquense subsidia el 100% del pago de tenencia a los vehículos con precio factura menor a los 350.000 pesos, y a motocicletas con valor menor a los 100.000 pesos, siempre y cuando se encuentren al corriente en sus pagos, y lo cubran en los tres primeros meses del año. La propuesta de Morena es eliminar por completo ese impuesto y que solo se pague el refrendo. El diputado Nazario Gutiérrez dijo que ya se reunieron con la subsecretaria de Ingresos, que les ha pedido tiempo para ofrecerles elementos.